La cuarentena te tiene todo loqui. Yes, brother. Me tiene que no sé ni qué día es, ni cómo me llamo. Pues tranquilo, porque Casi Creativo te trae... Preguntas trampa para pasar el rato. Cinco segundos son suficientes para responder cada pregunta, así que pela bien la oreja. Cuenta tus aciertos y al final del vídeo tendrás tus resultados. ¿Preparados? Preparados. Y dice... ¿Cuántos meses tienen 28 días? ¿Qué pasó ayer en París de 6 p.m. a 7 p.m.? Una hora. ¿Cuántos animales metió Moisés en el arca? Ninguno. El del arca es Noé. El padre de Clara tiene cinco hijas. Yana, Yena, Gina, Yona y... Clara. Si estás en una carrera y adelantas al que va de segundo, ¿en qué posición quedas? Un niño se cae de una escalera de 10 m. de alto, pero no se hace ni un rasguño. ¿Por qué? Se cae del primer escalón. ¿Cuánta tierra hay en un hoyo de 3 metros de profundidad, 6 metros de largo y 4 metros de ancho? No hay tierra, porque es un hoyo. Hay 6 personas en una habitación y se mueren 2. ¿Cuántas quedan? Quedan 6. 4 vivas y 2 muertas. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de plumas o un kilo de plomo? Pesan lo mismo. ¿Qué hace falta para que 5 personas con un solo paraguas no se mojen? Que no llueva. ¿Qué le parece? Si acertaste más de 5 preguntas, felicidades. Te quedan 3 minutos menos de cuarentena. Si acertaste menos de 5 preguntas, felicidades. Te quedan 3 minutos menos de cuarentena. ¿Y si acerté exactamente 5? ¡Por el hum de la inco!